Fíjense que un medicamento experimental desarrollado por científicos israelíes logró curar a 83 de 90 pacientes de COVID en solamente 5 días. El ensayo en fase 2, realizado en Atenas, Grecia, mostró que ninguno de los pacientes participando en este protocolo, que fueron tratados con un spray nasal, necesitó ser intubado o bien conectado a un ventilador. Esta, digamos este remedio se llama, este spray nasal se llama EXO CD24. Es una creación, producto de una investigación desde que empezó la pandemia hasta ahora en laboratorios de Israel y parece que está empezando a dar buenos resultados.